Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús Oh Jesús, tú eres el salvador Oh Jesús, tú eres el buen pastor Oh Jesús, tú eres el redentor Oh Jesús, tú eres nuestro amor Oh Jesús Visto, engendrado, pero no creado Hijo único y hermano nuestro El primer nacido de entre los hermanos Redentor de todo el ser humano Oh Jesús, tú eres el salvador Oh Jesús, tú eres el buen pastor Oh Jesús, tú eres el redentor Oh Jesús, tú eres nuestro amor Oh Jesús, es el fin de todo y también principio Él es el camino para andar derecho Vida, libertad, Él es nuestra puerta Que lleva la gloria de Dios Padre Oh Jesús, tú eres el salvador Oh Jesús, tú eres el buen pastor Oh Jesús, mueres el redentor Oh Jesús, mueres nuestro amor Oh Jesús Fue justificado solo por nosotros Oh Jesús, sufrió los horrores Todos de la muerte Siendo sin pecado Oh Jesús, sufrió los horrores Oh Jesús, 아이�os Oh Jesús, oh Jesús Oh Jesús, tú eres el buen pastor Oh Jesús, Tú eres el redentor Oh Jesús, tú eres nuestro amor Oh Jesús, tú eres el salvador Oh Jesús, tú eres el buen pastor, oh Jesús, tú eres el rector, oh Jesús, tú eres nuestro amor, oh Jesús. Gracias por ver el video.